¡Seguro que podéis dar un pasito hacia adelante! ¡Sí! ¡Eso es! Ya sé que todo el tiempo he estado echándome a perder ¿Tú crees lo que he vivido? Lo merece otra vez No te preocupes por mí, yo no te he pedido nada Echarte, intento mantenerme lejos de este saco Déjame beber y me caeré otra vez Pero también levantaré, no me cesaré Y la vida es así, iré hacia donde quiera ir Viviré, viviré ¿Por qué? Diste todo lo que pudiste ¿Por ser quien? Eres, esclavo de tu propio ideal Defínete, no te preocupes por mí, yo no No te he pedido nada Echarte, intento mantenerme lejos de este saco Déjame beber y me caeré otra vez Pero también levantaré, no me quejaré Y la vida es así, iré hacia donde quiera ir Viviré Viviré No te preocupes por mí, yo no te he pedido nada Y la vida es así, iré hacia donde quiera ir Y la vida es así, iré hacia donde quiera ir Y la vida es así, iré hacia donde quiera ir Y la vida es así, iré走 ¡Gracias!